Desde hace miles de años han pasado múltiples culturas, naciones, gobernantes. Algunos de estos imperios dilataron más de mil años, pero tarde o temprano se vinieron abajo. Inclusive existió un emperador de China, que después de vencer a todos sus oponentes, se propuso triunfar sobre la muerte, para vivir eternamente, cosa que no logró. Jesucristo, en cambio, anuncia la venida de su reino, un reino de justicia, de paz, de gozo. Por nuestra fe sabemos que por el bautismo pertenecemos a un nuevo reino, a este pueblo elegido, a una nueva familia, una familia que inicia en esta tierra y que es eterna. Hoy la iglesia celebra a Cristo Rey. En la primera lectura y en el Salmo responsorial que escucharemos, nos recuerdan que el Señor es el buen pastor. Nos cuida, alimenta, sana. En la segunda lectura y en el Evangelio escuchamos la escena del juicio final y la consumación de la historia cuando Dios será todo para todos. La palabra de Dios nos abre un gran horizonte, pues si bien es cierto que la primera etapa de nuestra historia se realiza aquí en la tierra, donde el Señor es nuestro buen pastor, amoroso y lleno de misericordia, el paso definitivo para todos vendrá en el paso a la vida eterna. Y hay que presentar un examen donde la responsabilidad de cada uno se hace muy visible. Y nos dice el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y además nos recuerda el fundamento de todo nuestro actuar. Porque todo aquello que le hiciste al más pequeño, me lo hiciste a mí. Eso es lo que dice Jesús. El examen y juicio no pretende calificar acciones que estén fuera de nuestro alcance, ni siquiera del alcance de una persona extraordinaria, sino más bien todo está al alcance del más sencillo y del más humilde. Es el actuar ordinario de cada día. Todo aquello que hagamos o no hagamos, Jesús lo toma hecho hacia Él. Digamos de una manera sencilla y sin deseos de torturar a nadie, es que no tenemos escapatoria. Cada instante es valioso para ganarnos el cielo. Y hay que amar al hermano. El reino maravilloso de Dios se construye en esta tierra. En la sencilla cotidianidad, del momento al momento. Y precisamente cada instante que vivimos en coherencia con nuestra fe, estamos viviendo bajo las directrices del gobierno de Cristo Rey. Pero también es cierto que en cada momento de la vida que hacemos a un lado el compromiso de nuestro bautismo, que nos dejamos llevar por el egoísmo, dejamos de participar de la contribución personal que deberíamos dar. El juicio lleva consigo una sentencia final. Ya sea el, vengan benditos de mi Padre, o el terrible, apártense de mí malditos. Es cierto que se escuchará maravilloso o trágico. Y debemos recordar que depende de nosotros lo que queramos escuchar al final de nuestra vida. Y depende de nosotros la vivencia posterior que tendremos en la eternidad. Mientras vivamos en esta tierra, existe la esperanza, la oportunidad de construir el reino. Y no debemos desanimarnos, pues siempre y en cada instante podemos recomenzar. Qué valioso es enseñar a nuestros niños. A que descubran que Jesús toma las cosas hechas a los demás como realizadas a él. Que llegará un juicio y una sentencia. Que debemos comenzar por las acciones que tengamos para los más necesitados, los más olvidados por la sociedad. No desfallezcamos. Vivamos bajo el gobierno de Cristo Rey y gocemos de su bondad en esta vida. Y de una experiencia maravillosa por la eternidad. Que el Señor los bendiga abundantemente y les conceda una semana maravillosa. ¡Gracias!